En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar. Confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Por la intercesión de San Miguel, y el coro celestial de los serafines, que Dios nuestro Señor prepare en nuestras almas, y así recibir dignamente en nuestros corazones, el fuego de la caridad perfecta. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder. A Satanás y a los otros espíritus malignos, que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Por la intercesión de San Miguel, y el coro celestial de los querubines, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de abandonar los caminos del pecado, y seguir el camino de la perfección cristiana. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de los tronos, que Dios nuestro Señor derrame en nuestros corazones el verdadero y sincero espíritu de humildad. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú príncipe de la milicia celestial. Arroja al infierno con el divino poder. A Satanás y a los otros espíritus malignos, que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Por la intercesión de San Miguel, y el coro celestial de dominaciones, que Dios nuestro Señor, nos conceda la gracia de controlar nuestros sentidos, y así dominar nuestras pasiones. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder. A Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de potestades. Que Dios nuestro Señor proteja nuestras almas contra las acechanzas del demonio. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder. A Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de las virtudes, que Dios nuestro Señor nos conserve de todo mal y no nos deje caer en la tentación. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder. A Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de los principados, que Dios nuestro Señor se digne llenar nuestras almas con el verdadero espíritu de obediencia. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder. A Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de los arcángeles, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de la perseverancia final en la fe y en las buenas obras. Y así nos lleve a la gloria del paraíso. Amén. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder. A Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de los ángeles. Que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de ser protegidos por ellos durante esta vida mortal y nos guíen en la gloria eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel Defiéndonos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder. A Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En honor a San Miguel, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Padre nuestro pan de cada día. Amén. En honor a San Miguel, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Padre nuestro pan de cada día. Amén. En honor a San Miguel, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Padre nuestro pan de cada día. Amén. Oración a San Miguel, Padre nuestro pan de cada día. Amén. Oración a San Miguel, Padre nuestro pan de cada día. Amén. Oración a San Miguel, Padre nuestro pan de cada día. Amén. Oración a San Miguel, Padre nuestro pan de cada día. Amén. Oración a San Miguel, Padre nuestro pan de cada día. Amén. Oración a San Miguel, Padre nuestro pan de cada día. Amén. Oración a San Miguel, Padre nuestro pan de cada día. Amén. Oración a San Miguel, Padre nuestro pan de cada día. Amén. príncipes de este mundo de tinieblas contra los espíritus malignos ven en auxilio de los hombres que dios ha creado inmortales que formó a su imagen y semejanza y que rescató a gran precio de la tiranía del demonio combate en este día con el ejército de los santos ángeles los combates del señor como en otro tiempo combatiste contra lucifer el jefe de los orgullosos y contra los ángeles apóstatas que fueron impotentes de resistirte y para quien no hubo nunca jamás lugar en el cielo si ese monstruo esa antigua serpiente que se llama demonio y satán el que seduce al mundo entero fue precipitado con sus ángeles al fondo del abismo pero he aquí ese antiguo enemigo este primer homicida levantado ferozmente la cabeza disfrazado como ángel de luz y seguido de toda la turba y seguido del espíritu maligno recorre el mundo entero para apoderarse de él y desterrar el nombre de dios y de su cristo para hundir matar y entregar a la perdición eterna las almas destinadas a la eterna corona de gloria sobre hombres de espíritu perverso y de corazón corrupto este dragón malvado derrama también como un torrente de fango impuro el veneno de su malicia infernal es decir el espíritu de mentira de impiedad de blasfemia y el soplo envenenado de la impudicia de los vicios y de todas las abominaciones enemigos llenos de astucia han colmado de oprobios y amarguras a la iglesia esposa del cordero inmaculado y sobre sus bienes más sagrados han puesto sus manos criminales aún en este lugar sagrado donde fue establecida la sede de pedro y la cátedra de la verdad que debe iluminar el mundo han elevado el abominable trono de su impiedad con el designio iniquo de herir al pastor y dispersar al rebaño te suplicamos pues o príncipe invencible contra los ataques de esos espíritus reprobos auxilia el pueblo de dios y dale la victoria este pueblo te venera como su protector y su patrono y la iglesia se gloría de tenerte como defensor contra los malignos poderes del infierno a ti te confío dios el cuidado de conducir a las almas a la beatitud celeste ruega pues al dios de la paz que ponga bajo nuestros pies a satanás vencido y de tal manera abatido que no pueda nunca más mantener a los hombres en esclavitud ni causar perjuicio a la iglesia presenta nuestras oraciones ante la mirada del todopoderoso para que las misericordias del señor nos alcanza en cuanto antes somete al dragón la antigua serpiente que es diablo y satán encadenado y precipítalo en el abismo para que no pueda seducir a los pueblos amén huyan potencias enemigas venció el león de judá el retoño de david que tus misericordias o señor se realicen sobre nosotros como hemos esperado de ti señor escucha mi oración y que mis gritos se eleven hasta ti oh dios padre nuestro señor jesucristo invocamos tu santo nombre e imploramos insistentemente tu clemencia para que por la intercesión de maría inmaculada siempre virgen nuestra madre y del glorioso san miguel arcángel te dignas auxiliarnos contra satán y todos los otros espíritus inmundos que recorren la tierra para dañar al género humano y perder las almas amén señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros cristo oyenos cristo escúchanos dios padre creador de los ángeles ten piedad de nosotros dios hijo señor de los ángeles ten piedad de nosotros dios espíritu santo vida de los ángeles ten piedad de nosotros santísima trinidad delicia de todos los ángeles ten piedad de todos los ángeles ten piedad de nosotros santos querubines ángeles de la palabra rueguen por nosotros santos tronos ángeles de la vida rueguen por nosotros santos ángeles de la adoración rueguen por nosotros santas dominaciones rueguen por nosotros santas potestades rueguen por nosotros santos principados del cielo rueguen por nosotros santas virtudes rueguen por nosotros san miguel arcángel ruega por nosotros san miguel arcángel ruega por nosotros vencedor de lucifer ruega por nosotros ángel de la fe y de la humildad ruega por nosotros preservador de la santa unción ruega por nosotros patrono de los moribundos ruega por nosotros príncipe de los ejércitos celestes ruega por nosotros compañero de las almas de los difuntos ruega por nosotros san gabriel arcángel ruega por nosotros santo ángel de la encarnación ruega por nosotros fiel mensajero de dios ruega por nosotros ángel de la esperanza y de la paz ruega por nosotros protector de todos los siervos y sierva de dios ruega por nosotros guardián del santo bautismo ruega por nosotros patrono de los sacerdotes ruega por nosotros san rafael arcángel ruega por nosotros ángel del amor divino ruega por nosotros vencedor del enemigo malo ruega por nosotros auxiliador en la gran necesidad ruega por nosotros ángel del dolor y de la curación ruega por nosotros ruega por nosotros patrono de los médicos de los caminantes y de los viajeros ruega por nosotros grandes arcángeles santos rueguen por nosotros ángeles del servicio ante el trono de dios rueguen por nosotros ángel del servicio para los hombres rueguen por nosotros santos ángeles custodios rueguen por nosotros auxiliadores en nuestras necesidades rueguen por nosotros luz en nuestra oscuridad rueguen por nosotros apoyo en todo peligro rueguen por nosotros exhortadores de nuestra conciencia rueguen por nosotros intercesores ante el trono de dios rueguen por nosotros escudo de defensa contra enemigo maligno contra enemigo maligno rueguen por nosotros constantes compañeros nuestros rueguen por nosotros segurísimos conductores nuestros rueguen por nosotros fidelísimos amigos nuestros rueguen por nosotros sabios consejeros nuestros rueguen por nosotros ejemplo de nuestra obediencia rueguen por nosotros rueguen por nosotros consoladores en el abandono rueguen por nosotros espejo de humildad y de pureza rueguen por nosotros ángeles de nuestras familias rueguen por nosotros ángeles de nuestros sacerdotes y pastores rueguen por nosotros ángeles de nuestros niños rueguen por nosotros ángeles de nuestra tierra y patria rueguen por nosotros ángeles de la santa iglesia rueguen por nosotros todos los santos ángeles rueguen por nosotros san miguel arcángel ruega por nosotros san miguel lleno de la gracia de dios ruega por nosotros san miguel perfecto adorador del verbo divino ruega por nosotros san miguel coronado de honor y gloria ruega por nosotros san miguel poderoso príncipe de los ejércitos del señor ruega por nosotros san miguel porta estandarte de la santísima trinidad ruega por nosotros san miguel guardián del paraíso ruega por nosotros san miguel guía y consolador del pueblo israelita ruega por nosotros san miguel esplendor y fortaleza de la iglesia de la iglesia militante ruega por nosotros san miguel luz de los ángeles ruega por nosotros san miguel baluarte de los cristianos ruega por nosotros san miguel fuerza de los que combaten bajo el estandarte de la cruz ruega por nosotros san miguel luz y confianza de las almas en el último momento de la vida ruega por nosotros san miguel socorro seguro ruega por nosotros san miguel nuestro auxilio en todas las adversidades ruega por nosotros san miguel heraldo de la sentencia eterna ruega por nosotros san miguel consolador de las almas que están en el purgatorio tú a quien el señor encomendó recibir las almas después de la muerte ruega por nosotros san miguel nuestro abogado ruega por nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ruega por nosotros glorioso san miguel príncipe de la iglesia de cristo para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén señor jesús santificanos con una bendición siempre nueva concédenos por la intercesión de san miguel la sabiduría que nos enseña a juntar riquezas en el cielo y cambiar los bienes del tiempo presente por los bienes eternos tú que vives y reinas por todos los siglos de los siglos amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén